Hola, bueno, nuevamente buenos días, vamos a dar inicio a la segunda conferencia de esta mañana del área de robótica en Campus Party 2012, nos acompaña en esta conferencia el profesor Flavio Augusto Prieto, Flavio va a hablar precisamente de un tema relevante que en general para los sistemas de percepción que pueden utilizar los robots, pero en general para todo sistema automático, la visión. Flavio, mil gracias por haber aceptado esta invitación a Campus Party 2012, bienvenido. Muchas gracias Carlos, buenos días para todos. Muy bien, yo realmente soy especialista más en visión de máquina, entonces voy a orientar un poco la charla aplicada a la robótica en lo que tiene que ver con visión de robot. El plan de la charla, pues vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería la visión de robot, miraremos algunas etapas de la visión de máquina, luego miraríamos algo que es fundamental para utilizar la visión en robot, que es el control visual y algo de las tendencias actuales que sería más el aprendizaje por imitación de los robots, utilizando pues obviamente la percepción y una pequeña conclusión del tema. Tengo unos videos, este primer video introductorio lo que pretendemos mostrar es un poco toda la evolución pues que ha tenido la robótica, ¿cierto? Evidentemente al principio se tenían más manipuladores para actividades de manufactura o ensamble de automóviles, pero toda la programación estaba hecha directamente al robot, ellos tenían que hacer su tarea, realmente no había interacción, tenían como unas tareas fijas, pues para realizarlo y bueno, entonces se le fueron introduciendo como dispositivos sensóricos, entonces ya él digamos en una actividad de manipulación tenía que reconocer rápidamente un objeto y tomarlo, pero pues el tomado no era tan delicado, sino que podía ser como una chupa, o simplemente algo que van tomando y organizando las figuras que pasan como en un cierto orden, digamos. Posteriormente pues se fue introduciendo más la visión, poniendo una cámara externa que sería lo que se está viendo ahí y el robot pues tendría que reconocer unos objetos y desarrollar una actividad, en este caso reconocía el color, reconocía la forma de esas esferas y las ponía sobre una superficie del mismo color, pero cuadrada, ¿cierto? Entonces se hace un pequeño reconocimiento básico de esos objetos. Posteriormente pues ya se van generando sistemas más autónomos como robots, UGB, digamos dispositivos terrestres no tripulados que tienen todo un sistema de visión y que tienen que reconocer, por ejemplo, a una persona y poder seguirla a medida que ella se va desplazando, ¿cierto? Digamos estos sistemas pues se ayudan de muchos tipos de visión, puede ser imagen en color, puede ser imagen en sonido, puede ser imagen termográfica o ese tipo de cosas. También se están aplicando estos sistemas de visión pues para los UAB, los dispositivos aéreos no tripulados, por ejemplo, en este caso se muestra un UAB que debe seguir un globo, ¿cierto? Entonces tiene un sistema, una cámara montada en él y pues debe mantener el tamaño del globo, digamos que es lo que se ve en esta parte arriba, debe mantener el tamaño del globo y el robot pues se va a ir moviendo, aquí se perdió, entonces ese tamaño se hizo más grande. Digamos que en el UAB pues hay unos pequeños grados de libertad, aquí en el humanoide tenemos ya muchos grados de libertad y lo que se pretende es enseñarle al robot pues a tener movimientos naturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces la primera aproximación que se hacía era pues utilizando una serie de dispositivos conectados en la persona, esas técnicas pues son bastante invasivas pero ahí capturábamos el movimiento y la tendencia actual es ya con un sistema de visión, digamos hay una cámara, se ve el movimiento que hace la persona, se generan como esas secuencias de movimiento y el robot pues las debe imitar e incluso debe aprender a partir de esas secuencias que está viendo el robot. Entonces en todo esto pues obviamente la visión de máquina juega un papel importante. Entonces la visión de máquina la podemos definir como la interpretación de lo que está viendo, pues lo que se está viendo en un sistema de adquisición de imágenes, ¿cierto? Entonces esa interpretación pues de esa escena puede ser, la adquisición puede ser con imágenes 2D, con imágenes 3D que son todos estos dispositivos de láser o como el Kinect que apareció recientemente, pueden ser videos y lo que se pretende es reconocer qué es lo que hay en esta escena, ¿cierto? Aquí por ejemplo pues vamos a identificar vasos o vamos a identificar canecas o objetos de leche. Entonces eso aunque lo vea así, cuando uno quiere desarrollar esos sistemas, realmente programarlos no es una tarea tan sencilla, ¿cierto? Eso hay bastante en programación, en particular porque la manera como interpreta una máquina no es exactamente la manera como nosotros interpretamos. Por ejemplo, enseñarle a un sistema de máquina que esto es el mismo objeto, simplemente visto desde otra perspectiva, no es tan sencillo. Y para nosotros, para cualquier persona es natural, ¿cierto? Vemos que está el mismo objeto, simplemente desde otra perspectiva. Entonces lo que pretende hacer el sistema de visión de máquina es emular todo ese proceso. Entonces digamos que podríamos dividirlo en dos partes. Uno que sería la parte de adquisición, que son nuestros ojos, que tenemos dos ojos de hecho. Y que se emula digamos con los dispositivos como las cámaras de video. En este caso particular, cuando solo trabajamos con una cámara, estamos haciendo un mapeo de un mundo que está en 3D a un plano, ¿cierto? Que es una imagen, es una fotografía, eso está en el plano. Entonces ahí estamos de alguna manera perdiendo la información de profundidad. Por eso nosotros tenemos dos ojos, de hecho, porque con eso podemos triangular y tener esa información de profundidad. Y la segunda parte es toda la parte algorítmica que lo que emula es el cerebro, ¿cierto? O sea, cómo interpretar eso que se está plasmando en esa imagen. Entonces los sistemas de visión de máquina, digamos para hacerlo más sencillos, se han dividido como en varias etapas o varios módulos, ¿cierto? Y trabajar, digamos, independientemente en cada módulo, lo que haría un poco más fácil todo el proceso. Entonces los módulos son la adquisición, pues hay muchas técnicas o muchos dispositivos de adquisición de imágenes. Pues ya hay técnicas que nos permiten tener imágenes en tres dimensiones. Preproceso, segmentación, ¿sí? O sea, preproceso es como adecuar esa imagen para lo que nosotros queremos. Segmentación será extraer esas regiones de interés de esa imagen. Luego, caracterización, es decir, de algo que todavía es una imagen, tomar algunas medidas, convertir eso en valores numéricos que ya nos permitan hacer una interpretación de lo que tenemos en esa imagen. Y finalmente el reconocimiento que lo que utilizan son técnicas de aprendizaje de máquina. La formación de la imagen en una cámara estándar, CCD, una cámara fotográfica o en un celular, pues eso finalmente es como un arreglo de dispositivos CCD, donde hay una proyección de luz. O sea, la luz se refleja y va a pasar por un pequeño agujero que se llama el diafragma y va a cargar esos dispositivos CCD. Las cámaras analógicas antiguas lo que hacían era quemar la película que se tenía, ¿cierto? Entonces, es igual, es el mismo proceso, simplemente estamos mapeando algo que está en el mundo 3D, una señal bidimensional, de hecho, la estamos mapeando a una imagen a un plano, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que tenemos es una luz que se está reflejando, que pasa por lo que sería el diafragma de la cámara y va a ir al plano de formación de la imagen, donde tenemos estos dispositivos, estos arreglos de CCD, ¿cierto? Que se cargan y finalmente lo que tenemos es este tipo de imagen, ¿sí? Algo que estaba, digamos, continuo en el mundo, va a estar pasando a un mundo discreto que es lo que tenemos en los computadores o en las cámaras, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí vamos a tener dos, digamos, dos partes. Vamos a hacer un muestreo de la señal y vamos a cuantizar la señal. Entonces, la resolución de las cámaras tiene mucho que ver con este muestreo, con cuántos dispositivos CCD tenemos nosotros para representar ese objeto. El preproceso, lo que en últimas es, es adecuar esa imagen para la actividad que queremos desarrollar. Entonces, vamos a realzar algunas características, vamos a eliminar algo que sea ruido, ¿cierto? Pues depende y siempre todas estas etapas van a estar orientadas a lo que queramos desarrollar nosotros. En este caso, por ejemplo, si lo que queremos es encontrar esta mano para de pronto interpretar algún gesto que esté haciendo, pues la parte del preproceso sería como una región de corte esto, ¿cierto? Entonces, primero hay que encontrar esa región. O si estamos desarrollando un sistema de reconocimiento de placas, por ejemplo, queremos interpretar los dígitos que hay, pues tendremos que tomar la imagen, digamos, en una cierta resolución, llevarla a una resolución estándar, de pronto normalizar, hacer un suavizado de los contornos o hacer una binarización, todo eso es como las etapas de proceso, o sea, toda esa adecuación que se puede desarrollar. Una vez que uno adecua un poco la imagen, lo que va es a extraer esas regiones de interés de esa imagen, y eso se llama segmentación, o sea, tomar como la región de interés, o sea, si yo ya tenía esta región cortada acá de la mano, entonces voy a dejar como en una etiqueta todo lo que no sería mano, y en otro color o etiqueta todo lo que sería mano. Entonces, yo ya sé que me tengo que concentrar luego es a caracterizar esa región que estamos tomando. Por ejemplo, acá, si lo que nos interesa era, por ejemplo, es interpretar el habla de una persona para de pronto entender algunas instrucciones, en un sistema robótico, por ejemplo, o interpretar gestos, de pronto me interesa mirar qué es lo que tenemos en la región de la boca, entonces segmentamos la región de la boca. Posteriormente, una vez que hemos obtenido esos segmentos, pues vamos a caracterizarlos. Entonces, la caracterización ya, digamos que hasta aquí tenemos una imagen, lo que vamos a pasar ahora es a tener como una serie de valores numéricos, representados en vectores, e iríamos a algo que llamamos el espacio de características, entonces las características pueden ser de mucho tipo y uno puede obtener muchísimas características. Digamos algunas geométricas, área, perímetro, circularidad, color, momentos, pero uno puede hacer transformaciones de espacio y tener muchísimas características. Entonces, con esas características, pues por ejemplo, si yo quiero reconocer una mano abierta, o sea, si estuviera, por ejemplo, interpretando un lenguaje de señas, por ejemplo, me interesa cómo está la forma de las manos, aquí simplemente pretendíamos encontrar los dedos, aquí hay unos círculos que casi no se ven, pero está encontrando los círculos de los dedos. O uno puede tener como características regiones de imágenes, para reconocimiento facial, por ejemplo, o sea, si alguien me está dando una orden, o si yo quiero reconocer a una persona para interactuar con ella, entonces puedo tener ciertas partes del rostro que son muy representativas, y que luego entonces iría a analizar a ver si es esa persona, o si es ese gesto el que yo quiero reconocer. Y finalmente, cuando yo tengo estas características, podemos ir a esa etapa de reconocimiento e interpretación. Entonces, como les decía, yo tengo unos vectores en ese espacio de características, entonces lo que hacemos es llevar a ese espacio de características y mirar cómo se pueden agrupar esos vectores en ese espacio. Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, el 6, el 7 y el 8, no se ve muy bien, digamos, el 6 estaba en unos triángulos invertidos, el 7 es más como en forma de, en triángulos normales, y el 8 es en diamante. Entonces, en esos espacios de características, lo que hacen estas técnicas de aprendizaje de máquina, es como encontrar esa mejor distribución, para poder analizar rápidamente eso. Pues obviamente las técnicas de aprendizaje de máquina, no sé, seguramente conocen el clasificador bayesiano, que son técnicas probabilísticas de cómo se distribuyen esas probabilidades, o redes neuronales artificiales, que lo que hacemos es entrenar, digamos, con esas características, entrenamos el sistema para que me produzca unas salidas que deseamos también. Que de alguna manera, detrás de esto también está basado en probabilidades. Y finalmente, poder interpretar escenas, ¿cierto? Entonces decir, aquí hay una oveja, aquí hay una persona, aquí hay un perro, ¿sí? Que sería lo que se busca con esto, ¿sí? Digamos, todos estos, pues aquí es obviamente una visión muy rápida, lo que es un sistema de visión de máquina, ¿cierto? Pero son todas estas etapas las que van a estar de alguna manera dentro de las tareas que va a realizar el robot, ¿sí? Muy bien, entonces, pues ya visto esta visión rápida de estos sistemas de máquina, pues vamos a ver lo que sería el control visual. Entonces, el control visual lo que pretende es controlar los sistemas, pues sistemas en general automáticos, pero en este caso sistemas robóticos a partir de imágenes. O sea, yo voy a ver una imagen, yo tengo que tomar cierta información de esa imagen y con eso voy a decirle al robot qué es lo que debe hacer, ¿cierto? Entonces, en última, lo que me va a permitir es posicionar un efector final, por ejemplo, o decir cómo debo mover los pies en un humanoide para hacer una tarea, ¿sí? Y obviamente es la fusión de muchas etapas o muchas áreas que están involucradas ahí. Obviamente el procesamiento de imágenes, pero también está la cinemática y la dinámica del robot, ¿cierto? Todo lo que es teoría de control para mover esos actuadores, esos motores que tienen en las articulaciones, computación en tiempo real, pues hay muchas áreas. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de lo que sería el control visual. Supongamos que tenemos un manipulador, ¿cierto? Donde acá está el efector final, ¿sí? Y lo que yo pretendo es tomar este pequeño dispositivo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos dos cámaras, esta cámara acá y otra cámara acá, y las cámaras, digamos, van a estar viendo dónde está el efector final y dónde está el objeto que yo tengo que tomar. Y esta sería la imagen que ve, ¿cierto? Entonces, aquí está el efector final y aquí está el objeto donde yo debo ir. Entonces, la cámara ve y según eso, pues yo voy a definir, aquí hay un error, o sea, tengo que ir de este punto a este punto, lo que voy es a darle las órdenes, tengo que interpretar esa imagen para darle adecuadamente las órdenes al motor para que se mueva esa posición, ¿cierto? Entonces, él va a ir avanzando, va a ir avanzando, cada vez pues va tomando imágenes, avanzando a medida que se va acercando. Entonces, obviamente hay todo un sistema de control ahí, ¿cierto? O sea, estoy moviendo porque yo tengo que, a partir de estas imágenes, a ver cómo tengo que mover estas articulaciones para que el robot llegue a esa posición, ¿sí? Y no la puedo mover muy rápido, muy lento, porque puede pasar o puede dañar el objeto. Entonces, eso es lo que se pretende hacer con el control visual, eso es lo que se llama control visual. Entonces, en el control visual existen diversas configuraciones, acabamos de ver una que sería la cámara fija, u otra que es la cámara en mano. Entonces, la cámara fija es justamente cuando tenemos la cámara externa al efector final, o sea, la cámara está como montada en alguna posición, está viendo el efector final y está viendo también el área del trabajo, ¿cierto? Entonces, capta todo ese espacio de trabajo con el efector. Y ahí, pues obviamente vamos a tener que encontrar algún tipo, unas relaciones. O sea, yo tengo un sistema de referencias que serían las coordenadas del mundo, de acuerdo a ese sistema de referencias, yo puedo ubicar la cámara y también puedo ubicar el efector final, ¿cierto? Y esto pues será la cinemática del manipulador. O sea, ¿cuáles son las ecuaciones que me llevan a este efector final? O me dicen dónde está ese efector final con respecto a esta posición. Pero a mí lo que me interesa es que este efector final llegue a tomar este objeto, que también puedo encontrar las coordenadas, pues la transformación para llevar este punto a este punto y también a partir de la visión puedo saber dónde está este punto con respecto a la cámara, ¿cierto? Entonces, ahí hay todo un juego de sistemas de referencias que debo relacionar. Y obviamente, pues ya sistemas un poco más elaborados, cuando tenemos un UAV, por ejemplo, y tenemos una cámara donde estamos viendo el UAV, pero estamos también viendo el espacio de trabajo que se quiere. Entonces, las ventajas de estos sistemas, digamos, de cámara fija, pues será que la visión va a ser independiente del movimiento del manipulador, ¿cierto? La visión siempre está fija y el manipulador pues tiene otro tipo de movimiento. Entonces, la relación geométrica entre la cámara y el espacio de trabajo en ese sentido es fija, porque la cámara no se está moviendo en el manipulador. Y obviamente, la cámara podría tener un proceso de calibración fuera de línea. La desventaja principal es que cuando el manipulador se mueve, puede ocluir el campo de visión de la cámara, ¿cierto? Y no permitir que esto se vea el objeto en ciertos casos, es decir, podría haber una oclusión. La segunda configuración que es cámara en mano, en este caso, pues obviamente montamos la cámara sobre el efector final. Tenemos que encontrar la relación entre el efector final y la cámara. ¿cierto? Tenemos que encontrar también, pero esto se conoce por la cinemática, la relación entre el sistema de referencia y el efector final. Y a partir de lo que estamos viendo con la cámara, podemos llevar el efector final al objeto. Ese digamos que es el sistema más utilizado. Por ejemplo, los UAVs, obviamente le vamos a montar la cámara sobre el UAV o a un humanoide, pues son los ojos que lleva el humanoide cuando se está moviendo. Las ventajas, pues vamos a tener mucho más detalle de la escena, porque vamos a mover la cámara de acuerdo a lo que queramos desarrollar, y no vamos a tener oclusiones debido al movimiento del efector. Puede tener oclusiones debido a otros agentes externos que aparezcan en la escena. La desventaja es que la relación geométrica entre la cámara y el espacio, pues va a ser variable, pues justamente porque se está moviendo la cámara en cada momento, entonces podría requerirse un proceso de calibración, digamos automático. Y el campo de visión puede cambiar con movimientos de la cámara, y puede cambiar bruscamente, de hecho cuando hay rotaciones en el efector final. Por ejemplo, podemos perder de vista, o sea, salir de la escena el objeto que queremos encontrar cuando éste se mueve de esa manera. Existen otras configuraciones que se llaman configuraciones híbridas, que en general lo que utilizan es más información 3D, o sea, pueden montar dos cámaras para obtener la información tridimensional, la profundidad, la pueden montar en el efector final, o pueden montarla externamente, o pueden hacer una combinación de las dos, tener una cámara en el efector final y otras cámaras externas. Digamos, también se tienen varios esquemas ya de lo que sería el sistema de control de estos dispositivos. Entonces, un sistema de control visual directo, y un sistema de control mirar y mover. En el sistema de control visual directo, solamente tenemos un lazo de control. Es decir, la cámara va a ver la escena, a partir de esa imagen que yo tengo en la cámara, voy a extraer unas características, y esas características con unas características de referencia, fíjense que son características visuales. Entonces, por ejemplo, yo encuentro las esquinas de algún objeto, los contornos de un objeto, y con esas características, yo voy a realizar, o sea, tengo que hacer un algoritmo de control visual, que va a interpretar esas características, que pueden ser en píxeles, relaciones en píxeles, y la vamos a llevar al sistema de referencia. O sea, lo que el robot quiere para ser controlado, son posiciones espaciales. Y obviamente, a partir de esas posiciones espaciales, encontrar cómo debo mover los motores que tiene este robot. Entonces, debo convertir algo que es algo visual, en algo de coordenadas para que el robot los interprete. Pero aquí solo tengo un lazo de control, es decir, que esta parte visual también me va a controlar la estabilidad del robot. Estas técnicas, pues pueden ser basadas en imagen, que era lo que estábamos viendo acá, o basadas en posición. Es decir, si la referencia que yo tengo acá, son características visuales como en píxeles, o sea, si yo quisiera reconocer, por ejemplo, el área o digamos un objeto cuadrado, cuáles son las dimensiones en píxeles, o si lo que quiero conocer es la posición ya real de la cámara, con respecto al sistema de referencia. En ese caso, tendré que agregar una etapa adicional que me convierte estas características visuales en coordenadas de posición. Digamos, el uno sería basado en imagen, el otro sería basado en posición. Y la arquitectura, digamos, esta era la arquitectura directa, la arquitectura mirar y mover, lo que considera, digamos, aquí se separan los lazos de control, hay un lazo interno que me va a controlar más esa estabilidad del control y hay un lazo externo que va a ser como la parte de ejecución de la tarea. Digamos, este sería el lazo interno, esta sería la parte externa en una configuración estática, que lo que hace es tomar una foto, analiza todo, el robot está quieto, toma la foto, mira cómo está la escena, define los comandos que debe ejecutar y lo ejecuta. Entonces, es como estático, es como si fuera realizando pasos. Y la que es más utilizada, que es la configuración dinámica. En este caso, si estamos adquiriendo imágenes constantemente, pero entonces el robot también se está moviendo constantemente. Entonces, extraemos las características, por ejemplo, aquí determinamos la posición, con respecto a la posición de referencia, tenemos un controlador para la cinemática inversa, pero digamos que hay un lazo interno que es el que se encarga sobre todo de la estabilidad del robot. Estas configuraciones de mirar y mover, pues también pueden ser basadas en imagen o basadas en posición. Entonces, miremos un poquito lo que serían estas configuraciones basadas en imágenes y basadas en posición. Lo que decíamos, basado en imagen, pues lo que hace es que simplemente toma lo que ve la cámara, extrae unas características, pero estas características, si se quiere, están en el sistema de referencia del plano de la imagen. O sea, en unas coordenadas que yo defino sobre la imagen, que nada tienen que ver con las coordenadas del mundo. Entonces, por eso es que luego la etapa que yo tenga acá de control, debe hacer esa conversión de algo que está en píxeles, a lo que serían las coordenadas del mundo para que el robot se mueva en ese espacio. Y la basada en posición, en cambio, a partir de estas características, determina la posición espacial. O sea, si está encontrando visualmente una esquina en la imagen, o sea, una esquina en un plano, ese píxel lo va a asociar con las transformaciones esas que veíamos de sistemas de referencia, a cuál sería esa posición en el espacio. O sea, de alguna manera lo va a definir como esa posición del efector final, y con eso podemos controlar y decirle, bueno, cuál es el error que tenemos, o cómo debe moverse ese efector final para llegar efectivamente a ese objeto. Aquí vamos a ver un pequeño video. Lo que queremos es como ver este cuadrado, como mantenerlos como que estén horizontal y vertical los puntos, ¿cierto? Pero esta es la imagen que él está viendo inicialmente. Fíjense ahí como el, pues digamos, se va. Fíjense cómo se va moviendo y va moviendo la cámara y la va ajustando hasta que va a encontrar esos cuatro círculos como en la posición que él quiere, que sean horizontal y verticalmente, y además a una cierta distancia. Ahí podríamos tener, digamos, esto es más basado en imagen, ¿cierto? O sea, lo que queremos es encontrar una relación de estos píxeles, o sea, de estos puntos centrales, quiero que estén a una cierta distancia en la imagen, ¿cierto? Y que tengan cierta orientación. Entonces, él está tomando esa imagen cada vez y mira cómo debe mover esos píxeles para llevarlos a esa posición. Bueno, ahí digamos tenía, bueno, aquí podemos ver rápidamente, vamos a ver algo como de la matemática que habría detrás de eso para encontrar ese controlador, o sea, convertir esa parte visual en lo que sería el movimiento, ¿cierto? Entonces, fíjense que yo tengo esta posición, o sea, yo voy a definir un vector de error, ese vector de error, es la posición que, la posición, digamos, en la que estoy a la posición a la que debo ir, esta es mi referencia y esta es en la que me encuentro. Entonces, ese, digamos, ese error, aquí lo que yo tengo son como unas características, las características a las que quiero llegar y las características a las que tengo y pues eso es, digamos, lo que le va a entrar a esta, o sea, ese es el error que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, tomo la imagen, extraigo esas características, pues, utilizando todas estas etapas, entonces encontré, qué sé yo, unas esquinas o unos contornos, ¿sí? Y miro, por ejemplo, en este caso estamos en un sistema basado en imagen, o sea, esto va a ser, por ejemplo, las posiciones, o sea, estas serían las posiciones de los círculos que acabamos de ver y aquí tengo mis posiciones de referencia, ¿cierto? Entonces, eso me genera un error, pero un error en píxeles, ¿sí? O sea, es un error en píxeles, es un error en una imagen y yo para controlar este robot, pues, yo no le puedo dar una información en píxeles, le tengo que dar eso una información en coordinadas espaciales, digamos, de este vector, que luego también voy a convertir en comandos para los distintos motores de las articulaciones de ese robot, ¿cierto? Que eso es lo que tendríamos acá en esta parte, o sea, convertir esas articulaciones, estas instrucciones, digamos, estas coordenadas que tengo acá en esos comandos. Entonces, tengo que tener un bloque que va a ser, lo vamos a llamar la ley de control basada en imagen, que va a tomar una imagen, o sea, un error en píxeles y lo va a convertir en algo espacial, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí hay toda una matemática que uno, pues, digamos, utiliza el modelo pinhole, que es el modelo de cámara más simple, que era el que veíamos antes, donde la luz pasa a través de un solo agujero y se forma en un plano de la imagen, entonces, digamos, convierte un punto espacial en un punto en la imagen, digamos, el punto en la imagen, la imagen es algo bidimensional, o sea, solo tenemos dos dimensiones, X y Y, mientras que el punto en el espacio, pues, tiene las tres dimensiones. Entonces, la relación por proyección, digamos, esto es simplemente triángulos simétricos, vamos a encontrar que la proyección sería X, el X mayúscula de acá, sobre Z, que sería el Z mayúscula, que es el sistema de referencia de la cámara, y este es el sistema de referencia del plano de la imagen, que no es el mismo. Y sería Y sobre Z. Teniendo ese X sobre Z y Y sobre Z, lo que nos interesa un poco es la velocidad del efector final, entonces tomamos las derivadas de X y de Y, la derivada con respecto al tiempo, entonces vamos a encontrar X punto sobre Z menos X Z sobre Z cuadrado, pues, para las dos. Entonces, digamos, estos son los mayúsculas, son el punto espacial, los minúsculas son el punto en el plano de la imagen. Entonces, digamos que en el efector final lo que tenemos son seis tipos de movimientos, ¿cierto? O sea, el efector final puede tener velocidades en X, en Y o en Z, pero también puede tener tres rotaciones, ¿cierto? Entonces, digamos, esas son las que tenemos. O sea, tenemos un vector V sub C de las, digamos, las velocidades lineales y las velocidades angulares que puede tener. Entonces, sabemos que cada punto, o sea, un vector X va a estar relacionado con las velocidades lineales y las velocidades angulares de esta forma, ¿cierto? Como menos V sub C, menos omega sub C producto cruz con el vector X, en este caso tridimensional. Entonces, lo que nos llevaría es a tener X punto, Y punto y Z punto de esta manera. Y ese X punto, Y punto y Z punto son los que yo voy a reemplazar para obtener mis velocidades en la cámara, ¿cierto? O sea, en la imagen. O sea, cómo se está moviendo esa esquina que a mí me interesaba en la imagen para encontrar algo que se puede llamar flujo óptico, ¿cierto? O sea, cómo se está moviendo en esa escena el objeto. Entonces, voy a reemplazar esos X punto, Y punto y Z punto. Lo que voy a tener es esto, ¿cierto? Cómo tener X, N y Y, N, o sea, la velocidad en X y la velocidad en Y, pero en el plano de la imagen, asociado a lo que serían las velocidades y rotaciones en la cámara, ¿cierto? Que está montada sobre el efector final del robot. Y esto, pues, lo puedo representar como, pues, digamos, más compactamente, ¿cierto? Como el vector de, digamos, de las características, ¿cierto? Porque son los planos de la imagen. Es igual a J, que vamos a llamar la Jacobiana, ¿cierto? La matriz Jacobiana o matriz de interacción. Por B sub C, que ya van a ser las velocidades de la cámara, ¿sí? Es decir, yo ya tengo este B sub C, lo vamos a llamar U, ¿sí? Este B sub C sería U, en general, que son las velocidades, digamos, de este efector final, las que yo quiero. Entonces, yo ya puedo, con este control interno, me va a convertir y me va a decir, me dan las órdenes ya para los motores de las articulaciones de cómo se ven mover. Pero lo que yo encontré, fíjense, yo lo que encontré es, a partir de B sub C y con este J, pues voy a encontrar este, ese punto, pero ese punto, digamos, es el error que tengo acá. Entonces, fíjense que lo que estoy encontrando es lo inverso, ¿cierto? Tengo B sub C, que serían las velocidades acá. O sea, bueno, la cámara, pues está montada en el efector y yo puedo transformar directamente el eje de referencia de la cámara al motor. Entonces, esto es, digamos, el efector final. Tengo este J y con este producto matricial, pues yo obtengo entonces, cómo sería el flujo óptico que quiero. Pero lo que yo tengo de las imágenes es el flujo óptico. O sea, yo puedo calcular esa diferencia del flujo óptico. Entonces, obviamente, tengo que sacar una transformación inversa de esa Jacobiana, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay, digamos, un artificio que se utiliza, es que el error se toma como una exponencial desacoplada, donde E punto más lambda por E es igual a cero. Entonces, digamos, ahí puedo despejar E punto y ponerlo, digamos, en este J acá, como lambda menos lambda por E. Ahora, J, si ustedes recuerdan, no es una matriz cuadrada. O sea, esto es una matriz rectangular. Entonces, yo no la puedo, no puedo hallar la inversa fácilmente. Entonces, lo que hacemos es convertirla en cuadrada, multiplicándolo por la transpuesta y luego sí tomo la inversa, ¿cierto? Entonces, haciendo esas transformaciones matriciales, lo que yo voy a tener es que la velocidad B sub C, que sería la velocidad de la cámara o la velocidad del efector final, ¿sí? Va a ser igual a menos lambda, esto que vamos a llamar la pseudoinversa de la matriz Jacobiana por E, pero todo lo puedo calcular. Y esa es la manera como llevaríamos entonces para obtener, digamos, todo lo que sería basado en imagen. La ventaja del basado en imágenes es que es mucho más rápido, porque no tenemos que calcular esta parte que sería estimar la posición, ¿cierto? Sino que estamos calculando todo en este controlador acá. Cuando lo hacemos basado en posición, pues ya le estamos dando directamente acá las referencias que queremos llegar, ¿cierto? Pero lo tenemos que transformar acá y para eso vamos a necesitar hacer algo de calibración de la cámara. Bueno, entonces basado en posición, lo que yo ya voy a encontrar, fíjense que yo ya no tengo los puntos de las imágenes y los flujos ópticos, sino que a partir de esas características, tengo que encontrar esa transformación que me lleve ese punto al espacio. Entonces, digamos, vamos a mirar una transformación que es conocida, esto es la cinemática del robo, o sea, el sistema de referencia al efector final, ¿cierto? Tendremos otra que será el sistema de referencia a la cámara, que simplemente es un proceso de calibración, o sea, tenemos que calibrar la cámara. Tenemos otra que será el algoritmo de visión, ¿cierto? Que será lo que ve la cámara al objeto, que es lo que estamos captando y lo que tenemos que transformar al espacio. Y tenemos la otra que es el efector final al objeto, que ahí es lo que encuentro y lo que voy a calcular. La calibración de cámara, simplemente es encontrar un conjunto de parámetros que me asocien, o sea, que me lleven a ese sistema de referencia mediante una traslación y una rotación, como hacer esos parámetros externos, ¿de dónde tengo yo mi cámara con respecto al sistema de referencia? O sea, ¿cómo está trasladado en XYZ y cómo está rotado con respecto a ese sistema de referencia? Esos serían los parámetros que llamamos parámetros extrínsecos. Y como hay tres coordenadas XYZ y tres orientaciones o rotaciones, ¿cierto? Entonces son seis parámetros. Y la calibración también incluye encontrar los parámetros intrínsecos, que son parámetros propios de la cámara, ¿cierto? Entonces, parámetros como por ejemplo la distancia focal. O sea, si ustedes mueven esa distancia focal en la cámara, desajustan la imagen, ¿cierto? O parámetros como el número de elementos de dispositivos SD en X y en Y, o el centro de cámara. En general son cinco parámetros los que se deben encontrar, más los seis de los parámetros extrínsecos. Entonces tendríamos once parámetros, ¿cierto? Once parámetros. Para esos once parámetros mínimos se necesitan identificar, existen unos patrones de calibración como predefinidos, donde yo conozco las distancias que hay, por ejemplo, entre cada esquina de estos puntos. Entonces si yo conozco esas distancias, ¿cierto? Entonces conozco la distancia en el espacio y conozco la distancia en la imagen, entonces yo puedo hacer una relación y encontrar esos parámetros. Cada punto me suministraría, o sea, cada punto son dos ecuaciones, porque tenemos X y Y, ¿cierto? Como tengo once parámetros, necesito mínimo seis puntos para tener doce ecuaciones. Pero en general se utilizan mucho más y hay procesos aquí, como de optimización para encontrar los mejores parámetros. Entonces eso sería, digamos, todo un poco como la matemática que hay como para que el robot se mueva a partir de lo que está viendo, o sea, la información que está viendo. Digamos, pues esto tiene muchas aplicaciones, ya veíamos en UGB, que los UGB son los sistemas de tierra o terrestres no tripulados. Entonces, por ejemplo, en estas competiciones de DARPA, aquí por poner un ejemplo, donde el carro no tiene conductor, entonces él tiene que ir identificando la ruta por donde va, a partir de estas imágenes y tomar decisiones si va a girar hacia la derecha, si va a seguir derecho o cómo va a amanecer eso, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí está obviamente todo ese proceso de mire la imagen, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo debo hacer, qué controles o qué instrucciones le doy a los motores que tiene este carro para ir a aplicar esa tarea. Bueno, tenemos también obviamente todas las aplicaciones en los sistemas no tripulados, ¿cierto? Para navegación, para geometría, para seguimiento de objetos, para aplicaciones de vigilancia. Por ejemplo, acá, aquí hay un UAV, ¿cierto? Esto es lo que está viendo este UAV que tiene una cámara montada y lo que él quiere es seguir siempre como identificar este carro y en particular, pues, este punto negro que sería como la puerta o la parte delantera del carro. Entonces, él se va moviendo a medida que el carro va avanzando, manteniendo ese punto, ¿sí? O aquí, digamos, para aplicaciones de persecución o de identificación de un carro cuando se esté siguiendo, ¿cierto? Entonces, siempre tengo que mantener ese carro e irme moviendo, pero fíjense que hay muchas más cosas que seguir el carro, ¿cierto? O sea, él tiene que estar manteniendo toda su estabilidad en los motores, mirando, pues, el ambiente para no ir a chocarse con un puente o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, digamos, en estos dispositivos aéreos no tripulados, pues, también existen muchas aplicaciones, ¿sí? Y obviamente, en humanoides, ¿cierto? Entonces, en humanoides, por ejemplo, lo que queremos es que el robot tome esto y se lo estamos moviendo. Entonces, él tiene que estar mirando dónde está el robot y según eso, según la posición que tenga, pues, darle todas las instrucciones a los motores para que se muevan y lleguen donde está, ¿sí? O en este caso, por ejemplo, el nado que mostraban ahorita, lo que queremos es identificar un objeto, ¿cierto? e ir a tomarlo, ¿sí? Entonces, aquí el objeto está parado. Entonces, fíjense que hay que también saber cómo se va a aproximar él, o sea, cómo va a aproximar ese efector final para tomar el objeto. O acá lo mismo, tenemos dos objetos, uno verde, uno azul, hay que identificar el azul e ir y tomarlo. Y esto es lo que él está viendo, esto es lo que está viendo el nado, ¿sí? Entonces, las instrucciones que está llevando, digamos, esta sería la imagen que él ve y a partir de esa, pues, obviamente, va a encontrar cómo debe mover estos motores el nado. Ok, muy bien. Entonces, es clara la evolución que ha tenido la robótica, ¿cierto? O sea, pasando justamente esos robots, digamos, solo de tareas de ensamble, como muy automáticos y programados totalmente, a estos robots que tienen ya mucha más interacción con los humanos, donde van a tener movimientos más naturales, que no son tareas sencillas de programar, ¿sí? O sea, programar un robot, por ejemplo, no es tan fácil como poner a veces, si uno tiene una plataforma, poner esos, digamos, módulos o bloques y él se va programando. Dentro de esos bloques hay muchísimas líneas de código que hay que desarrollar a veces, ¿sí? Entonces, digamos, esas tareas se vuelven cada vez más complejas de programar, o sea, son muchas, muchas, muchas líneas de programación, lo que tendría ahí, ¿sí? Pues, en función de la aplicación, entre más compleja sea la tarea y más complejo sea el robot. Entonces, para enseñar a estos robots ya de interacción, pues, más modernos tipo humanoide, este tipo de tareas, pues, lo que se ha hecho, pues, son varias aproximaciones, una, de alguna manera, como teleoperado, ¿cierto? Donde yo voy a tener unos dispositivos en ciertas articulaciones y voy a generar los movimientos y él va a capturar los movimientos de esas articulaciones y va a repetir ese movimiento, ¿sí? Pero, pues, esas técnicas son invasivas. Otras técnicas posteriores es enseñarle directamente al robot. Es decir, yo le tomo el robot, ¿sí? Con la mano y le digo, vea, realice este movimiento de tomar esta pieza de ajedrez y ponerla allá, ¿cierto? O tomo el robot y le enseño a escribir ciertas cosas, ¿sí? Entonces, le digo, bueno, yo voy a escribir aquí la palabra hola, por ejemplo, y se la muestro cómo hace y luego él la repite, ¿cierto? Pero, pues, digamos que estas técnicas son algo limitadas porque son movimientos muy generales. Entonces, de la psicología, pues, se ha visto que la imitación, pues, es algo muy poderoso. De hecho, nosotros muchas cosas las aprendemos por imitación y también los animales aprenden muchas cosas por imitación mirando a alguien o a un experto que le enseña un movimiento y él lo va aprendiendo. Entonces, pues, las tendencias, digamos, en robótica es eso, aprendizaje por imitación, enseñémosle al robot, ¿sí? Enseñémosle al robot, repitiendo un experto algunos movimientos para que los haga y que no solamente él haga esos movimientos, sino que además pueda interpretar eso y hacer, pues, tareas, resolver tareas que pueden ser un poco nuevas, ¿cierto? Entonces, digamos, y obviamente ahí la percepción juega un papel muy importante porque es lo que él va a ver. No necesariamente tiene que estar montado en el robot, o sea, el sistema visual puede ser externo. O sea, aquí, por ejemplo, yo le estoy enseñando una tarea de tomar una botella y servir en un vaso, ¿sí? Esto es lo que la cámara vería, ¿cierto? Entonces, ve los movimientos. Obviamente esas imágenes, él las tiene que analizar, tiene que hacer todo ese preproceso, segmentar, interpretar lo que estamos haciendo. Luego tener como un sistema de aprendizaje de máquina, ¿cierto? Que es el que va a extraer esos movimientos que yo hago acá y que le va a permitir renderizar o llevar a la información, a las órdenes que él debería dar a los motores que tiene para poder luego él realizar esa tarea. Entonces, digamos que en este caso, pues, tendríamos varios como niveles, o sea, un nivel simbólico y un nivel de trayectoria. El nivel simbólico es cuando una tarea compleja se divide como en tareas más pequeñas, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a aprender son como subtareas. En el caso de servir un vaso, entonces, primero cómo aproximar el efector final a la botella, cómo tomar la botella, cómo voltear la botella, cómo tomar el vaso, o el nivel de trayectoria que es general todo. O sea, vamos a enseñarle toda la trayectoria completa. Algunas tienen, pues, ambas, digamos, esta tiene una ventaja que puede resolver tareas más complejas y que se puede programar jerárquicamente. Y las técnicas de aprendizaje son todas las técnicas de, digamos, de aprendizaje de máquinas, ¿cierto? Entonces, redes neuronales, modelos ocultos de Markov, primitivas dinámicas de movimiento, pues, ustedes ya saben las redes neuronales, no sé si saben, bueno, uno tiene que encontrar unas características y entrenar esos sistemas, como una parte anterior y luego, cuando ya está en línea, yo encuentro unas características similares y con ese entrenamiento que había dado, miramos a ver cuál era el posible comando que tenía que hacer. Los modelos de Markov son más como autómatas finitos, ¿cierto? Entonces, donde yo tengo como unos movimientos ocultos que van pasando a través de etapas, entonces yo genero unos pesos, digamos, unos pesos de conexión y él para una cierta trayectoria lo que va a hacer es como buscar cuál sería la mejor ruta para realizar esa trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, aquí se le enseñan unas letras, bueno, ahí no se ve, hay toda una serie de trazos grises pequeños de unas letras A, B, C, D, o sea, repetidas muchas veces y lo que él encuentra después con esos sistemas, pues serían estas gruesas, como los movimientos que él debería realizar. O las primitivas dinámicas de movimiento que es más basado en ecuaciones diferenciales no lineales, entonces tengo unos conjuntos de ecuaciones diferenciales que sumo y pondero de ciertas maneras para generar unas trayectorias que son esas primitivas de movimiento. Entonces, aquí veríamos un pequeño video también de lo que sería ese aprendizaje por imitación, o sea, aquí, digamos, le enseñamos a tocar unos tambores pero mostrándole el movimiento, ¿cierto? O sea, le repetimos el movimiento y él con esos movimientos que ve, pues va a generar unas trayectorias que son las que tiene que seguir y luego él repite esos movimientos. Digamos que la ventaja de esta técnica es que es más robusto al ruido, por ejemplo, ahí lo para, o sea, le cambió la trayectoria pero sin embargo, él recupera el movimiento. O ya aquí donde simplemente un sistema visual, él está viendo un movimiento, encuentra unas primitivas y con eso genera unas trayectorias, o sea, lo renderiza como en su sistema visual y luego el humanoide pues repite ese movimiento de caminar más como lo haría una persona, o sea, lo que se busca son movimientos mucho más naturales. O acá donde estamos moviendo pues un objeto sobre una mesa y él lo está repitiendo. O sea, él aprende esas tareas sin necesidad de toda esa programación que podría tener el sistema. Ok, muy bien. Y para terminar, pues obviamente la visión de máquina cada vez es más utilizada en todos estos sistemas de robo, en particular para tareas pues mucho más complejas, ¿cierto? Y ahí pues hay toda una serie de aplicaciones que pueden tener y que son tema de investigación actual en muchas partes del mundo. Y por último, pues una imagen vale más que mil líneas de código. No sé si, pues muchas gracias por la atención y si tienen preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal? Buenos días. En esa parte cuando hablas de aprendizaje por imitación, ¿qué ventaja puede tener trabajar, digamos, con clasificadores bayesianos en vez de deterministas? O sea, ¿qué ventaja puede tener movernos más con algoritmos que se muevan dentro de las probabilidades bayesianas que movernos más dentro del campo de los clasificadores, digamos, más clásicos y más deterministas? ¿Qué tipos de homologías podamos tener ahí o qué tipos de ventajas podría tener móvernos más con las probabilidades de valles? Sí, ahí digamos que esos son temas de investigación actual, ¿cierto? Pero pues claramente las redes bayesianas pues son redes digamos que lo que me van a generar es en un movimiento, o sea, yo puedo aproximar cualquier, digamos, curva a partir de redes bayesianas generando como sus, pues poniendo las redes que necesite generando sus amplitudes y sus magnitudes, sí. Ventajas pues de pronto las redes bayesianas pueden ser más fácil de interpretar lo que está haciendo realmente el robot, o sea, cuál es la trayectoria que tengo que seguir y yo puedo ubicar como mejor esas redes, cuando estoy trabajando con redes neuronales, de alguna manera dentro de las redes neuronales hay teoría de probabilidad, sí, pero yo me pierdo, ¿cierto? No es claramente interpretable lo que tenemos, lo mismo puede suceder con los modelos ocultos de Markov, entonces yo diría que la ventaja es más como en la interpretación exacta de cómo estoy siguiendo la trayectoria que le quiero dar al robot, ¿cierto? Bueno, salí una preguntita de la parte matemática, si te entendí bien, cuando uno tiene una cámara, por ejemplo, en un brazo o algo, uno, por ejemplo, lo que puede hacer es estimar el movimiento de un píxel al siguiente cuadro, la siguiente que toma un cuadro y eso se llama como flujo óptico, listo, y con el flujo óptico se calcula el jacobiano y con la inversa de eso se estiman las velocidades. Ahora, la cosa es que yo vi en jacobiano que dependía del flujo óptico bien, pues digamos que entiendo más o menos cómo se calcula, pero también vi que dependía de z, y z es una coordenada del mundo real, y entonces ahí sí no sé bien cómo se calcula eso. si recuerdan cuando estamos haciendo la proyección del mundo real, x, y, z mayúsculas se proyectan sobre x y y minúsculas y el z desaparece, pero eso digamos el z lo podríamos suponer como dónde está el plano de la imagen con respecto al sistema de referencia y eso ¿qué es? eso es simplemente la distancia focal, entonces ahí simplemente va a aparecer esa distancia focal que se tendría, entonces realmente el z es una coordenada que desaparece y no se necesita, digamos en el plano de la imagen, obviamente en el mundo sí está y la utilizamos para encontrar el jacobiano. ¿de qué forma puede afectar digamos en el tiempo de respuesta del controlador? o sea si uno programa para que ya haga una tarea específica desde el comienzo es muy diferente a que tenga que capturar la imagen, hacer un procesamiento y pues esa etapa de captura le agrega como que le está agregando más tiempo de respuesta al controlador o cómo se corrige eso, cómo es. De hecho por eso existían como arquitecturas, una que era el control directo que estábamos cerrando el lazo directamente y otra que era virar y mover cuando aparecía otro lazo interno, ¿cierto? Ese lazo interno digamos es el que maneja más la estabilidad porque efectivamente el proceso de control es algo que es muy lento y si yo quiero controlar el movimiento de un robot que tiene una inercia y tiene todo tendría que procesar las imágenes muy rápido, entonces en esa arquitectura de control directo pues tenemos que tener algoritmos muy muy rápidos por eso no es como tan frecuente entonces más bien se hace ese control interno para la estabilidad del motor y este puede ser un poco más lento entonces el proceso puede ser más lento porque efectivamente ahí el tiempo de proceso de las imágenes va a afectar el movimiento y digamos el robot sigue en movimiento mientras yo estoy procesando algo y si no es ese proceso muy rápido él puede irse a estrellar o algo muchas gracias Flavio mil gracias por haber venido a Campus Party Flavio estará unos minutos más con nosotros si usted tiene más inquietudes en el tema de visión quiero recordar que esta tarde es por robot en el escenario de emprendimiento allá en la esquina y aquí a las 3 de la tarde también habrá una conferencia de un kit de desarrollo de Texas Instruments que también puede ser utilizado en temas de robótica bueno hasta por la tarde mil gracias a todos ok gracias gracias Gracias.